En el Poder Judicial del Estado de Baja California Sur, estamos en constante evolución. Porque queremos conectar contigo, te llevamos temas de interés jurídico de una manera fácil y ligera, buscando resolver dudas relacionadas con la impartición de justicia. Esto es Hablemos de Justicia. ¡Comenzamos! Hablemos de Justicia de la Judicatura, Abigail Jiménez Montalvo. Muchísimas gracias, magistrada. Bienvenida. Hola, Livia. Pues muy buenas tardes, amigos, amigas que nos sintonizan en esta tarde. Es un placer estar de vuelta en esta emisión más de la producción del Poder Judicial del Estado. Hoy nos encontramos súper bien acompañadas con motivo de la visita de la magistrada Claudia Yanet Cota Peña. Ella, recordemos que es titular de la Tercera Sala Civil y de Justicia Administrativa de este Tribunal Superior de Justicia. Y ella nos viene a platicar sobre el nuevo protocolo para discapacidad. Magistrada, bienvenida. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Gracias, licenciada Livia. Gracias, magistrada Abigail, por la invitación. Me siento muy honrada de estar aquí con ustedes otra vez en este escenario tan importante para todos los justiciables y todas las personas que nos sintonizan. Bien, pues perfecto. Vamos a iniciar con el tema y pues yo creo que como una pregunta indicada, ¿qué es la figura de la interdicción? Bueno, es una figura que tenemos en nuestro Código Civil y Código Procedimientos Civiles vigente en el Estado, que es un procedimiento jurisdiccional que se tramita pues ante el juzgado familiar, o ante los juzgados mixtos, en donde en conclusión se restringe la capacidad de una persona porque tiene algún tipo de discapacidad. Es decir, ya no tiene voluntad y entra un tercero llamado tutor, tutriz, y alguien que lo vigila, que es un curador, para los actos jurídicos que debe de hacer, tanto en su vida personal como su vida política o pública, se podría decir. Entonces, él ya no tiene voluntad, sino un tercero asume su voluntad. Magistrada, entonces, ¿qué entendemos como capacidad? ¿Qué es la capacidad de las personas? Es la actitud que tiene cualquier persona, sí, cuando se engendra a alguien, el producto que se lleva en el vientre, pues ya es reconocido por la ley como una persona que tiene una capacidad de goce, es decir, solamente sujeto de derechos, o sea, pueden donarle a esa persona ya desde el momento de la concepción. Y cuando cumplen 18 años, se adquiere la capacidad de ejercicio, que ya son sujetos de derechos y obligaciones. Entonces, esa actitud para yo poder contratar, ser contratado, ya una vez que cumpla la mayoría de edad. ¿Y la discapacidad? La discapacidad es una limitación que tienen las personas en razón de las barreras del entorno social. Entonces, ¿qué quieren? Ser inclusivas, que se incluyan en la sociedad para tener igualdad de derechos y obligaciones. Pero, pues, es un problema en razón que existen muchas, muchas barreras para llegar a ello. Magistrada, entonces, ¿qué marco jurídico se tiene para declarar inconstitucional la figura de la interdicción? Sí. Ahora, pues, con la Reforma Constitucional de 2011, vemos, pues, que los derechos humanos, pues, se tienen que respetar para todos y todas las personas, porque son derechos fundamentales. Entonces, al momento de existir una figura jurídica de la interdicción que restringe la capacidad de alguien, atenta contra el principio de dignidad humana. Entonces, ya no es correcto. Por tanto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional esta figura, porque quitamos y restringimos, anulamos la voluntad que pueda tener para ejercer sus derechos libremente como cualquier persona. Por eso está mal. Sí. Entonces, ya tenemos un marco jurídico del cual voy a hablar posteriormente, que debemos nosotros observar y cumplir por ser vinculante y para dignificar a esa persona que sigue siendo persona, solamente, pues, tiene un tipo de discapacidad. Claro. ¿Y cuál es el procedimiento de interdicción que nuestro Código Civil y nuestro Código de Procedimientos Civiles contempla? Actualmente, pues, todavía tenemos en nuestro Código Adjetivo Civil y Sustantivo Civil este tipo de procedimiento. Es un procedimiento que no es contencioso, en donde la persona que se autodetermina, tutor, sin haber aceptado un cargo jurídicamente, todavía dentro del procedimiento, dice que tiene un hermano, el esposo, la esposa, el hijo, con una discapacidad y por eso lo llama interdicto a esa persona. Entonces, promueve ante el juez familiar o, como lo dije, ante el juez mixto, que también conoce materia familiar y al momento de que realice el escrito inicial, cuenta la situación que tiene esta persona, la discapacidad, el médico tratante, los estudios que se han realizado. En la autoeradicación se pone una fecha para llevar a cabo un primer reconocimiento por parte de dos médicos alienistas, que son médicos psiquiatras, que se elegirá un oficio a las instituciones auxiliares de la Administración de Justicia, como siendo la Secretaría de Salud o el Hospital Militar, para que nos provean a dos médicos psiquiatras para efecto del primer reconocimiento, en donde una vez llegada la fecha, pues, asisten a la audiencia y certifican, es decir, pues, le hacen preguntas y explican el tipo de discapacidad que tienen. Posteriormente, hay otro reconocimiento, que es el segundo, en donde van otros dos médicos que no tienen que ser igual que los primeros para poder certificar de nueva cuenta a la persona interdicta y ya una vez que se tenga el segundo reconocimiento y sabemos que efectivamente es así, podemos poner un tutor provisional. Eso es, eso se puede pedir ya una vez que ese es el primer reconocimiento o después del segundo antes de la sentencia, porque en la sentencia ya se designa el tutor definitivo y un curador que viene a vigilar el desempeño del tutor o en caso de que no haya tutor por alguna situación, el curador llega a tener el cargo de tutor, donde también hay cuentas de tutela que rendir, porque no solamente es la persona, la persona la que tiene a su cuidado, la persona con discapacidad, sino también sus bienes. Entonces, es un procedimiento que todavía tenemos en nuestro código sustantivo y adjetivo que, pues, en la práctica, pues, se sigue dando, esa es la verdad. ¿Y si se promueve mucho este tipo de asuntos entre los juzgados? Pues, si son de 10 asuntos, por ejemplo, del juzgado familiar, tal vez uno de 10 sí lo tenemos. No es en tanto, tanto promovido como un divorcio o como una controversia familiar de alimentos, pero si tenemos más que nada las personas adultas mayores que tienen, pues, ya un problema, ¿no? Ya tienen una enfermedad o tienen demencia senil o quedaron en estado vegetativo. Alguna disminución, ¿no?, de sus facultades pudiera ser. Exactamente. Entonces, como ya tal vez a lo largo de su vida tuvieron bienes, pues, ahora toca saber qué va a pasar con esos bienes, ¿no? Porque en razón del procedimiento que tenemos, pues, ellos no pudieran acudir a un notario para poder decir sí, hacen un acto jurídico en razón de nuestra legislación, a como la tenemos. Sin embargo, llega esto nuevo de ser inconstitucional y todo va a cambiar. Ya no vamos a tener ese mismo procedimiento, como lo vemos, y vamos a dignificar a la persona, en su persona como tal y en los bienes de ella. Claro. Magistrada, pues, usted nos está platicando el procedimiento actual, de acuerdo a nuestro código procesal, código de procedimientos civiles en el estado de Baja California Sur, pero también recordemos que el año pasado se aprobó, se publicó el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que viene a modificar en gran parte los procedimientos en todo nuestro país y una de las figuras que viene a regular, precisamente, es el del estado de interdicción. Entonces, ¿qué debemos hacer con esta figura que usted nos está platicando, en la que actualmente se regula? ¿Sigue vigente la misma? No, ya no. Como lo dijo bien Magistrada Abigail, en uno de los transitorios del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pues, ya se le drogó todo el estado de interdicción y todo procedimiento que venga a restringir la capacidad jurídica de una persona mayor de 18 años. Por tanto, ya no es vigente, por decirlo, ¿no? Lo que se explicó anteriormente es lo que tenemos en nuestra legislación, pero que ahora ya no se debe de aplicar, ¿no? Tan es así de que ya tenemos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, marcos jurídicos vinculantes, y ahora ya este Código Nacional lo dice. Hay dos figuras del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que deben de aplicarse ya. Si bien es cierto, nos dieron un tiempo para la implementación a todos los estados de la República de este Código Nacional, pues es mucho, sabemos desde un marco jurídico hasta una infraestructura, ¿no? Pero hay dos figuras que ya deben de aplicarse. No esperar a una implementación, que viene siendo la declaración de ausencia en desapariciones forzadas de personas. Nada más que en nuestro estado tenemos la ley especial en la materia. Entonces, la suplimos, no hay problema. Pero nos quedábamos con este vacío de lo que es derogar todas las posiciones de interdicción. Por eso, por esa situación, llega este protocolo que vamos a hablar posteriormente, en donde va a suplir esa parte que no teníamos contemplada, porque tendríamos que aplicar ese Código Nacional en esta figura, ¿no? Entonces, es un protocolo de actuación para los juzgadores vinculado a todas las personas que intervengan. Entonces, tenemos que quitar el chip que teníamos antes, que mi abuelito, mi hijo que sufrió un evento cerebrovascular o alguna situación, se restringe la capacidad jurídica. Ya no se puede. Claro. Para nada, ¿no? Pero tenemos un procedimiento en el cual se debe de seguir para respetar y dignificar a las personas con discapacidad. Entonces, este procedimiento ya no se va a aplicar, el que usted nos estaba platicando, y ahorita nos va a platicar sobre el protocolo. Así es. Efectivamente. Bueno, vamos a ir a una pausa y como bien lo dicen, vamos a regresar a hablar de este protocolo. Esto es Hablemos de Justicia. No se vaya. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en Hablemos de Justicia. Gracias por continuar con nosotros. Quiero recordarles nuestras páginas oficiales del Poder Judicial del Estado. Usted nos encuentra en www.tribunalbcs.gov.mx. También estamos en Facebook y estamos en Twitter y hoy ex. Y nos encuentra como Poder Judicial del Estado de Baja California Sur y arroba tribunal BCS. Bien, pues el día de hoy nos acompaña la magistrada Claudia Yanet Cota Peña. Ella es titular de la tercera sala civil y de justicia administrativa de aquí del Honorable Tribunal Superior de Justicia, con quien estamos hablando acerca del nuevo protocolo para discapacidad. Bien, magistrada, pues hace algún momento nos hablaba usted acerca de la figura de la interdicción y cómo era este proceso en la actualidad en los códigos civiles, en los códigos de procedimientos civiles, y que hay un cambio a través de una reforma donde ya hay un protocolo del que usted nos va ahorita a hablar. Sí, como yo les dije y les estuve explicando, tenemos todavía en nuestra codificación sustantiva y adjetiva este procedimiento de interdicción. Llega este protocolo acorde a la reforma constitucional de los derechos humanos y tomando en consideración lo del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, donde dice que se derogan todas las disposiciones que hablan de la interdicción y la restricción de capacidad de las personas mayores de 18 años. Por tanto, ya no se debe aplicar el estado de interdicción ni como un procedimiento. Ya no se puede, pues desde la vigencia del Código Nacional. Entonces, para poder saber y tener una guía de cómo se puede unificar un criterio ante los juzgadores respecto de este nuevo procedimiento y ante la preocupación de que este Poder Judicial deba actuar conforme al respeto de los derechos humanos y no seguir con un procedimiento que ya ha estado en nuestra codificación y por eso sea correcto que ya lo expliqué que no, Entonces, se hizo este nuevo protocolo para que actúen y para guía y de observancia obligatoria, pues para justiciables, los juzgadores, operadores, instituciones auxiliares de la Administración de Justicia y todas las personas que intervengan en este tipo de procedimientos. Con un fundamento, un marco jurídico muy importante, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, suscrito por México desde 2008, y con los antecedentes de los amparos en revisión emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el amparo en revisión 159-2013, que fue el primero que se analizó, que se realizó de la persona con Asperger, que ya nosotros conocemos y que ha venido evolucionando la figura a un amparo también en revisión 1368-2015, a otro amparo 702-2018, para llegar al amparo directo en revisión 4-2021, que nos da este panorama amplio y nos dice que toda, pero toda aplicación de alguna norma, algún artículo que viola directamente un principio, como es la dignidad humana, considera el artículo no constitucional, no tiene interpretación conforme con nada. O sea, la Suprema Corte ha evolucionado sus criterios hasta llegar a este amparo que nos da mucha luz, donde dice, olvídate del tutor, tutriz, el curador, la persona tiene una capacidad que tú le vas a reconocer desde el primer momento. Al momento de erradicar cualquier asunto para una discapacidad, tienes que reconocerle en el autoerradicación su capacidad jurídica conforme a la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad, que era diferente al procedimiento que nosotros teníamos y contenido en el código, que resultaba con la restricción de la capacidad. Entonces, aquí desde el primer momento, digo, tú tienes una capacidad jurídica. Entonces, este protocolo es la guía y observancia obligatoria para saber cómo voy a aplicar, cómo voy a hacer todos, cómo voy a aplicar la convención, cómo voy a inaplicar todos los numerales, el procedimiento contenido en nuestra legislación de aquí de Baja California Sur, los controles de convencionalidad ex oficio, se explica cómo el juzgador, sin meterse en alguna situación, sin tomando como base dignificar a la persona, va a inaplicar todo lo que contamos en nuestra legislación y va a ser un nuevo procedimiento acorde a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en atención a los amparos en revisión que tenemos suscritos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y terminar con una sentencia de fácil lectura, que la persona con discapacidad ya dignificada en todo un procedimiento lea lo que el juez hizo en su caso y lo puede entender en un lenguaje sencillo, muy sencillo como una carta, quitándole todos los nombramientos que un juez tiene para decir eso a la autoridad. No, no, no. Estamos hablando de una persona que hace y administra justicia y le concede esa justicia a otra persona que lo pide, diciendo, nadie te va a representar, tú solo te vas a representar, sin embargo, va a haber alguien que te va a ayudar para lograr ejercer tus derechos. Así es. Sí, pues este protocolo al que hace referencia la magistrada ya fue aprobado por el Consejo de la Judicatura y está publicado en nuestra página de internet del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur para que lo puedan consultar. En verdad que es un procedimiento muy sencillo, pero muy importante porque pues da la pauta al inicio de este nuevo procedimiento, el ya dejar sin efecto los procedimientos que teníamos, como estados de interdicción y como perfectamente lo platica la magistrada, pues atendiendo a la integridad o a la dignidad de las personas, se da cumplimiento con este Código Nacional de Procedimientos Civiles en el que nos da la pauta ya de como autoridades, pues el poder ayudar a las personas que tengan algún grado de discapacidad y sobre todo a sus familiares, ¿no? Magistrada, usted habla de una persona de apoyo dentro de este protocolo. A ver, platíquenos a qué se refiere esta persona de apoyo porque es una figura nueva también, ¿no? Sí, anteriormente en la legislación teníamos un tutor, tutriz, curador que suplía pues la voluntad de la persona, ¿no? Aquí la persona de apoyo, a diferencia de esta figura que se tiene en el código, es una persona que va a apoyar, no va a representar, ni va a influir, solamente va a apoyar. Es decir, voy a ir al súper, necesito que me apoyes, que me acompañes, porque la que voy a pagar soy yo, pero necesito saber si voy a pagar bien y si la feria me la van a dar bien. Si yo voy ante un notario público y voy a hacer un contrato, voy a hacer un acto jurídico, pues necesito que me acompañes porque quien voy a afirmar soy yo, quien me voy a contratar y soy sujeto de derechos y obligaciones. Es la persona que siempre está para lo que lo necesita. Sí, esta persona va a aceptar el cargo, sí. ¿Por qué? Porque alguien también tenemos que ser responsable, que esté al pendiente de la persona con discapacidad, sí. Pero la persona con discapacidad va a realizar los actos jurídicos que cualquier persona, desde los médicos, o sea, si tiene que ir al doctor, pues va a tener que ir, tomar sus medicinas, sin que un juez ya obligue a que lo tenga que hacer. Bueno, habrá casos, yo entiendo que posiblemente la persona no entienda que tomarse la medicina para la presión sea importante y no lo quiera hacer. Bueno, esos casos llegan al juzgado para el juez sin suplir ninguna voluntad. También veamos dentro del marco jurídico y de derechos humanos qué es lo propio para esa persona, porque estamos hablando de un derecho humano a la salud, sí, pero nadie le va a imponer alguna situación, es ayudar. Entonces, para saber si está bien económicamente, salud, en su vida, llegan las salvaguardias, que es importante decretarlas por el juez y de las cuales va a estar muy al pendiente la persona de apoyo. Pero eso le corresponde al juez. Aquí el juez tiene un papel sumamente importante para ello. Otra situación del procedimiento que se me pasó a decirles es que aunque tengamos un procedimiento ahorita en los juzgados familiares con el estado de interdicción, antes de la citación de sentencia, se tiene que subsanar todo lo que no se hizo y volver a ver el procedimiento, observarlo conforme a este nuevo protocolo. Es decir, ya esos reconocimientos que se hacen, dos reconocimientos, sí se van a hacer, son dos, pueden ser más o pueden ser menos, o puede ser uno, ya los cuatro médicos del NISAS puede ser uno, a elección del juez, pero siempre preguntándole a la persona si él quiere que esté el doctor, el psiquiatra, junto con él, haciendo una presentación de todos y si quiere certificarse por modo de él. Si no, no se puede hacer. Aquí es voluntad. Aparte de las entrevistas que debe de tener el juzgador sin los médicos, tal vez asistido de la psicóloga o de la persona de apoyo que va. Entonces, siempre es dignificando, muy diferente al procedimiento que tenemos. La persona de apoyo tiene un papel sumamente importante porque es el que va a decir al juez, está haciendo esto, no está haciendo lo otro, para que el juez lleve a cabo las salvaguardias que él considere pertinente para cuidar a esa persona con discapacidad, nada más. Siempre y cuando respetando su integridad y lo que él quiere para su vida. Magistrada, entonces, si actualmente tenemos un juicio de interdicción, como todavía se llaman, necesita en el juzgado, se necesita hacer una… Revisión. Una revisión del procedimiento y adecuarlo al nuevo procedimiento o al nuevo protocolo. ¿Verdad? Es como subsanar, decíamos, ¿no? En uno de los transitorios del protocolo, para que no se sigan violentando los derechos humanos, se dice en uno de los transitorios que se debe de subsanar por parte del juez, cualquier situación no vista. Es decir, aunque sea citado para sentencia, se debe dejar sin efectos y observar salvaguardias, entrevistas, trabajos sociales, girar al oficio de algún nosocomio porque necesita algún derecho a la salud o alguna situación así, para que tengamos una sentencia de derechos humanos dignificando a la persona con discapacidad. Eso es cuando está todavía actual el trámite del estado de interdicción. Pero, ¿qué pasa si ya se dictó la sentencia cuando ya se realizó este juicio de interdicción? ¿Qué es lo que…? ¿Se puede revertir ese tipo de procedimientos? Sí, el protocolo también lo dice. Hay un cese de la interdicción. Él promueve solo y decir, bueno, yo no sé por qué me declararon interdicto y yo no puedo ni ir a comer lo que yo quiero, no me puedo ni vestir como yo quiera, o están haciendo uso de mis bienes y así no es. Entonces, él promueve en vía incidental el cese de la interdicción para que el juez primeramente lo dignifique y ya pueda revertir este tipo de procedimiento. Entonces, ya quedaría con una persona de apoyo. Sí, una etiqueta de interdicto. Pues, qué importante información, ¿no?, para toda la ciudadanía. Magistrada, pues, estamos llegando prácticamente ya a la parte final del programa. ¿Algo más que desee agregar? Sí, es importante, como dijo la magistrada Abigail, que vean la página de internet y puedan conocer este protocolo. Hay que quitarnos el chip de lo que siempre nos han dicho desde, pues, en la escuela, ¿no? Que para poder ayudar a una persona, cuidar a una persona, es mejor que otra, opine, diga y represente, cuando no debe de ser una representación natural por ley. Porque entonces dejamos de lado lo que es ser persona. Aquí venimos a dignificar a nuestros adultos mayores, a las personas que tuvieron algún evento cerebrovascular, alguna enfermedad, alguna situación, que ellos mismos quieran su voluntad, exteriorizarla por algún medio, que aquí es importante ver cómo la van a exteriorizar y saber qué es lo que quieren. Y en caso de que no sepan qué es lo que quieren, porque están en un estado vegetativo, tenemos un conjunto de apoyos extraordinarios. Sus tradiciones, sus costumbres, sus deseos, nos los dirán terceras personas. Y dirán, él quiso hacer esto con su carro, él quiso hacer esto con su casa, y así buscar lo que ellos quisieron tal vez cuando estuvieron bien, sin este evento o por alguna enfermedad, y poder dignificarlos. Eso se hace desde el principio de este procedimiento. Muchísimas gracias. Pues bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Estuvo con nosotros la magistrada Claudia Janet Cota Peña. Recordemos que ella es titular de la tercera sala civil y de justicia administrativa de este Tribunal Superior de Justicia en el Estado. Le agradecemos el que nos haya acompañado esta tarde y nosotros nos despedimos. Gracias, Livia, y les recordamos que tenemos una cita en nuestra próxima emisión al punto de las seis y media de la tarde del siguiente jueves. Soy la magistrada Abigail Jiménez Montalvo. Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta luego. Yo soy Livia Vázquez. Hasta entonces. pode, hun, la gran fuerza. Chao Letiz. Chao. Chao. Chao.